El año pasado nos llegó una carta de documentos diciendo que nosotros falseamos la enfermedad de nuestra hija y cosa que no es cierto porque yo presenté todos los papeles correspondientes de su historia clínica que le detectaron esclerosis tuberosa. Es una enfermedad que le agarra convulsiones, tiene problemitas en la piel, ya sea manchitas, problemita en el corazón, entre otros problemas que todos los meses la tengo que llevar a control. Y este año, el año pasado sí nos cubría la medicación, pero este año ya no, ya no nos quieren cubrir el 100%, siendo que yo presenté todo y hasta su carnet de discapacidad lo presenté. Y lamentablemente no podemos comprar la medicación porque es muy costosa, está aproximadamente de 9.000 pesos. ¿Cuál es la obra social con la que está teniendo inconveniente? Osdepin. ¿Una obra social de qué es? De empleados públicos, empresarios. Bien. ¿Tiene sede aquí en Catamarca? Sí, acá justo en la parte de estas tiene. Bien. Usted presentó toda la documentación que avala el cuadro de enfermedad de su hija. Sí, tengo historias clínicas, certificado de discapacidad, todo, todo, absolutamente todos los papeles tengo. ¿Ellos no le están queriendo reconocer ahora el tema de la medicación? Claro, ahora dice que ya no le corresponde el 100% porque ella ya tiene un año, siendo que yo presenté su carnet de discapacidad y le tendrán que dar todo gratis. ¿Va a tomar algún tipo de medida por la vía legal, hablar con algún abogado? Desde el año pasado fui a Defensa del Consumidor a denunciarlos y nunca se hicieron presentes y hasta el día de hoy estoy renegando porque no nos dan una solución. Y yo con mi hija a veces no le hago algunos tratamientos porque la verdad no nos alcanza. Y es todos los meses que yo la tengo que llevar al cardiólogo, al oculista, al pediatra, entre otros tantos especialistas. Hoy en día, ¿cómo es el cuadro de salud de su hija? ¿Cómo está ella? Gracias a la medicación está bien. No volvió a tener convulsiones ni nada de eso. Pero la obra social no se quiere hacer cargo de la medicación. No se quiere hacer cargo de la medicación, lamentablemente.